¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Es una deliciosa sopa o caldo de verduras, muy fácil de hacer, nutritiva y además deliciosa. Recuerda que las recetas que comparto en este canal son totalmente a mi estilo y que la lista completa de ingredientes te la dejo al final del video. Para comenzar con nuestra receta vamos a hacer nuestra salsa recado o recaudo como tú le conozcas. Vamos a poner en el vaso de la licuadora los jitomates, los cuales te recomiendo que estén lo más maduros que los puedas conseguir. Le agregamos los dientes de ajo, también le agregamos cebolla y opcional le vas a agregar un cubito de consomé de tomate o de pollo con tomate. Vamos a agregar un poquito de agua, simplemente la necesaria para poder moler todo esto. Vamos a llevarlo a moler a velocidad alta hasta que esté completamente licuado, aproximadamente un minuto. Después de esto vamos a poner una olla grande a fuego medio alto que se caliente y cuando éste esté caliente es momento de agregarle el aceite. Esto es para que el aceite se pueda calentarlo mucho más rápido. Vamos a agregar ahora nuestra salsa en cuanto agregamos el aceite para que éste no se queme. Y como pudiste ver el aceite ya estaba completamente caliente y la cantidad de aceite realmente es mínima. Le vamos a agregar un poquito de pimienta y sal. Va a ser un muy poquito, prácticamente una pizca de pimienta y la sal. Va a ser dependiendo si tú agregaste o no el cubo de consomé. Vamos a dejarlo o vamos a esperar a que comience a hervir y cuando comience a hervir lo vamos a dejar hirviendo durante 5 minutos a velocidad o a temperatura media, media alta para que esto se sazone y el tomate se pueda cocinar. Así es como se debe de ver después de 5 minutos. Así es que ya está listo. Le vamos a agregar el agua. Yo te voy a dejar la cantidad de agua que yo utilicé en esta ocasión, pero eso va a depender de la cantidad de verduras que tú vayas a poner. Vamos a ponerle la tapa para que sea mucho más fácil y mucho más rápido. Como puedes ver esto comienza a hervir más rápido porque le pusimos la tapa. Así es que al momento de que empiece a hervir ahora sí es momento de agregar nuestras verduras. Comienza siempre por lo más durito. En mi caso yo le agregué la zanahoria que es lo más durito que yo iba a agregar. Después de unos 2 minutos aproximadamente agrego el chayote y después de otros 2 minutos aproximadamente ya le comienzo a agregar lo que es la col o repollo. Esto lo puedes agregar en tiritas o así en cubitos como yo lo estoy haciendo. Recuerda que el tipo de vegetales que tú vas a utilizar va a ser totalmente a tu gusto. Puedes quitarle, puedes agregarle. Simplemente la regla va a ser que vayas agregando o agregando conforme lo más duro. Después de unos 2 a 3 minutos de haber agregado el repollo agrego las papas. Las cuales también están en trozos pequeños o en bocados como se le conoce. Son cubos más o menos como lo de un bocado o lo que te cabe en la boca. Después de unos 2 minutos de haber agregado la papa agrego brócoli en ramitos muy pequeños. Y después de otros 2 minutos agrego las calabacitas. Voy a dejar aquí las calabacitas unos 3 minutos, 4 minutos aproximadamente. Como puedes ver yo ya no he tapado a partir de que comienzo a agregar la verdura. Ya no he tapado porque conforme voy rápido picando todo es prácticamente lo que voy tardando en lo que voy agregando. Aquí lo que agregué es espinaca. A mí me gusta utilizar espinaca baby pero tú puedes utilizar espinaca regular. Y esto que agregué aquí es acelga. Esto lo agrego como te comentaba al minuto 3, 4 de haber agregado la calabacita. Porque ya es lo último y esto ya realmente no necesita cocción. Se hace aguadito enseguida. Aquí agregué también cilantro y granos de elote los cuales ya los tengo cocido. Puedes utilizar de los que vienen congelados previamente drenados o descongelados. O de lata también previamente drenados. Y si los vas a agregar crudos los puedes agregar desde un inicio junto con la zanahoria. Vamos a probarlo. En mi caso le hizo falta sal así es que le agrego sal hasta que ya esté perfecto. Y después de haber agregado sal simplemente lo voy a dejar unos 2 a 3 minutos más para que se sazone o que agarre el caldito todo este sabor de la sal. Y ahora sí ya es momento de retirarlo del fuego. Recuerda que es importante que lo debes de probar antes de que ya determines que esté listo. Porque es aquí donde tú puedes modificarle. Si quieres agregarle un punto más de pimienta, un poquito más de sal. Le quieres agregar consomé. Eso ya es totalmente a tu gusto. En mi caso ya quedó perfecto. Así es que lo voy a retirar del fuego. Y me gusta siempre dejarlo reposar unos 5 minutos. Y esto me va a ayudar a que se terminen de cocer con lo caliente del caldo lo que son las verduras. Como puedes ver están perfectas. No se han desbaratado. Todas están muy bien. Están perfectamente cocidas. Y no se han desbaratado. Eso es lo importante. Así es que yo lo tapo. Lo retiro del fuego. Y lo dejo reposar unos 5 minutos aproximadamente antes de servir. Así es como luce. Como puedes ver queda perfecto. Las verduras siguen intactas. Están todas perfectamente bien cocidas. Están enteras. Y de verdad este caldito queda muy muy rico. Ya nada más es cuestión de servir. Y que tú le puedas agregar no sé unas gotitas de limón si es que te gusta. Para realzar los sabores. Pero créeme que este caldito no le hace falta absolutamente nada para que ya lo puedas disfrutar. Además que en esta temporada bueno por ejemplo acá donde estoy está un poquito frío todavía. Así es que nos cae súper bien. Y aunque no estuviera frío también es muy rico. Porque es algo nutritivo. Y tiene muchísimas propiedades. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta. Ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta de mi canal me puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las dejo aquí en pantalla. De esta forma me puedes buscar. Y también te dejo los enlaces abajito en la sección de la información o descripción de este video. En la cajita de información aquí abajito. Te dejo los enlaces para que sea mucho más fácil de encontrarme. Si este es el primer video que ves en mi canal mi nombre es Lizzy. Y subo videos regularmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dando clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides activar la campanita que está a un lado dando doble clic. Para que el sistema te avise cada que subimos una nueva receta. O publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Sabes que me ayudas mucho regalándome un like en este video. Comentando algo aquí abajito en la sección de comentarios. Y compartiendo este video con las personas que creas que les pueda gustar. O servir esta o cualquier otra receta de mi canal. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Te envío muchísimos besos y muchas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!